Ciervo Jesucristo, Jesucristo Soy siervo perdido En cada abramido Pido tu perdón Jesucristo, Jesucristo Sé que tú eres Camino verdad y salvación Jesucristo, Jesucristo Ante ti doblo mis rodillas Y gracias te doy Jesucristo, Jesucristo Sin ti soy siervo herido Siervo perdido Sin rumbo y dirección Jesucristo, Jesucristo Soy siervo sediento Siervo hambriento Dame agua y de tu pan Jesucristo, Jesucristo Con mi bramido Gracias te doy Por ser mi salvador Jesucristo, Jesucristo Soy siervo feliz Porque mi alma es tuya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, amén Como el siervo brama Por las corrientes de las aguas Así clama por ti Oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Porque soy siervo perdido Soy siervo feliz Porque mi alma es tuya Porque mi alma es tuya Gracias por ver el video